Ya me acabé en los cartones, comete aquí los montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, cose tanto de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, pero el olvido no ha llegado. Me olvido tan destarudo, parece que tiene burro, me olvido tan desgraciado. No llegue el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llegue el olvido, y por más que intento, enfrenta el otro olvido. Te extraño y te quiero, y con tus recuerdos, ya he quedado en celo. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llegue el olvido, y por más que intento, inventa el otro olvido. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero.